Si hay una empresa que le dio alegría a los inversores en el mercado argentino, es Tenaris. Hoy tengo una mala noticia y una buena para darles sobre esta acción. ¿Qué es Tenaris? Tenaris es una empresa que es parte del grupo Techin, uno de los grupos empresarios más importantes de Argentina. Está registrada contablemente y legalmente en otro país, en Luxemburgo, pero todo su management es argentino. Por eso decidieron que sea una empresa que cotice en la bolsa argentina a la vez en Estados Unidos y en Italia. Esta empresa que hace, hace tubos sin costura. ¿Qué quiere decir esto? Sacan petróleo, compran los tubos para sacar petróleo. Es una empresa que no está en Argentina, sino que está en todo el mundo. Es uno de los grandes orgullos que podemos decir que tenemos los argentinos, ya que muchos argentinos trabajan en todo el mundo vendiendo estos tubos y siendo una de las principales empresas del sector. Empezó a cotizar hace 15 años más o menos aproximadamente en el mercado argentino, pero ha decidido, lamentablemente, y esta es la mala noticia, salir de la cotización en Argentina. ¿Por qué quieren salir? Porque se dieron cuenta que es un costo administrativo, legal, por todas las circunstancias que vive Argentina todo el tiempo, de estar cotizando en este mercado con todos los requerimientos que puede tener y todos los van y bienes que puede haber que no le conviene. Entonces ha decidido sacar esta empresa de cotización. Ya no vamos a poder comprarla más como una acción, como hacemos con Grupo Financiero Galicia, con Grupo Banco Macro, como hacemos con Virgor, otras empresas cotizantes. Pero, ahí viene la buena noticia. El mercado fue rápido. Vima dijo, pero vamos a sacar el CDR, que como ya vimos en otro video, son empresas de afuera que cotizan en Argentina por certificados. Entonces, a partir de ahora, no vamos a ver más a TS, que es el Tiger, y vamos a empezar a ver a TEN, que es el CDR. La diferencia es que ahora, la cotización va a ser por cantidad de acciones. No va a ser una acción que cotice, sino va a ser cada dos acciones. Y lo que vamos a tener que hacer es operar cada múltiplo. No vamos a poder comprar tres acciones. Vamos a comprar dos acciones o cuatro acciones. Lamentablemente, son cosas que pasan en la Argentina. Por suerte, los mercados saben adaptarse y afrontar estas situaciones que, hace un tiempo, seguramente no hubieran tenido esta posibilidad. Y vamos a poder seguir comprando a TENARIS, como contamos en otro video, como compramos Citigroup, Apple, Google, porque va a estar en el panel de CDRs. A los que tienen la acción, es cuestión de pasarse a la otra acción. A los que no tienen la acción, es una empresa para seguir, ya que no tiene riesgo argentino, está relacionada con el petróleo y es una empresa muy consolidada en el mercado. Por lo tanto, el 15 de octubre va a ser el último día que cotice. Ya podemos ver que están cotizando las dos, TS y TEN. Cada dos acciones que tenemos de TS, vamos a tener una acción de TENARIS. Hay procedimientos fáciles que pueden buscar en Bullmark Brokers, de cómo hacer el traspaso. Seguramente van a poder ver los tutoriales que se dan en Bulltraining. Los invito a seguir haciendo cursos en Bulltraining, que es muy importante para estar al tanto de todas estas cosas. De todo se aprende, de todo se gana. A veces es una cuestión de tomarse con tranquilidad y paz en estos contextos negativos que estamos viviendo en la Argentina. El mercado cada vez amplía más, cada vez tenemos más empresas gracias a este sistema de TS, tenemos más alternativas de inversión. A pesar de la crisis, sigue habiendo oportunidades. Si querés saber cuáles son esas oportunidades, suscríbete al canal, abrite una cuenta en Bullmarket y bancala, que si tenés tiempo y ganas de actitud, vas a ganar plata.